Después de un viento bandido Te fue llevando en voladas Por la sabana quedé como palomita Cantando sola en la rama Recordando que mis flores se abrieron por tu llegada Para perfumar el aire, vida mía Tu mala crianza y tus ganas Luego de tanto esperarte horas, días y semanas Llegaste anoche y te fuiste pajarito Temprano en la madrugada Pareciéndote al lucero que se espuma en la mañana Como el río que culebrea entre el estero y la mata Como la baba que cambia continuamente de playa Como el tulupe realengo que no soporta una jaula Como el pabón de los caños que busca las nuevas aguas Como el gabán que no habita pajarito Dos veces la misma palma Para quebrar el fastidio y alegre llevar el alma Y así te fuiste en silencio vagabundo Dejándome cual guayaba Colgando de una ramita madurita y picoteada Ay, indio, embustero y maluco ¿Por qué dejaste mi casa? Si yo te di todo el cariño y lo dulce Que guardé desde muchacha Pa' regalársele un día a aquel que se lo ganara Ya pareciste una tarde, vida mía Austero y Sinalaraca En una fiesta del pueblo con arpa cuatro y maracas Primero te vi el sombrero pajarito Después el porte en la cara Nacido en el bajo apure y levantado en achaguas Traía llena las alcorjas De amores y batallas De esperanza y horizontes De quimeras y mañanas Miraste becerreado para no darme importancia Pero el veneno en mis ojos Te llegó como una lanza Y entre besos prometiste esa tarde Que venías y te quedabas Pero me cumpliste a medias pues viniste Y me dejaste mirando el cielo del cuarto pajarito En celo y abandonada Preguntándome qué haría con mi braza y media cama